Música En un lugar inesperado, ya predicho de antemano, la paz de Dios tocaba al mundo y los sabios la ignoraron. Es parte de la letra de la canción Inesperado Rey, que nuestro querido Sam ha presentado esta semana para celebrar este año la Navidad, cuyo enlace podéis leer en la descripción de este vídeo si tenéis Spotify y podéis escuchar esta hermosa canción. Ayer hemos hablado de una manera inesperada y también de un tiempo inesperado, pero la canción hoy nos hablará de dos cosas más, un lugar inesperado y una forma inesperada. En un lugar inesperado encontramos la lectura de Mateo capítulo 2 versículos 1 al 6. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos que preguntaban, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Por eso convocó a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, según escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta es una cita de Miqueas 5.2. Belén es un pueblo pequeño que se halla tres kilómetros al sur de Jerusalén en una colina de 600 metros sobre el nivel del mar. Es mencionado con más detalles en el Evangelio de Lucas. Ahora, la información que da Lucas nos explica por qué José y María se encontraban en Belén cuando Jesús nació en lugar de la ciudad de Nazaret, que era su lugar de origen. Ahora, se nos habla aquí de los magos. No sabemos cuántos eran. Debido a que en el versículo 11, que no hemos leído, se mencionan tres regalos, algunos han dado por sentado que eran tres reyes de oriente. Pero esto, en realidad, no es en absoluto bíblico ni seguro. En todo caso, cuando llegaron con la caravana a Jerusalén, la ciudad entera se conmovió. Ahora, tengamos presente que estos hombres eran gentiles. Desde el comienzo, Jesús vino a ser salvador del mundo. Y esto es lo que nos ha llamado la atención días atrás, meditando en el Evangelio de Marcos, viendo al Señor recorrer territorio gentil, multiplicar los alimentos y alimentar a cuatro mil que en su mayoría eran gentiles. Ahora, estos magos que vienen a ver al Señor eran ricos y eruditos, científicos por derecho propio. Ningún erudito que sigue la luz que Dios le da puede evitar postrarse a los pies de Jesús para adorarle. En Jesucristo, dice Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Puedes leerlo en Colosenses capítulo 2. Ahora, estos magos buscaban al rey, pero Herodes temió a ese rey. ¿Y qué quiso hacer? Este hombre quiso destruirle. Este Herodes el Grande, llamado rey por el Senado Romano, debido a la influencia de Marco Antonio a su favor. Herodes era un hombre cruel, astuto. No permitía que nadie, ni siquiera su propia familia, interfiriera con su gobierno y se interpusiera en la satisfacción de sus deseos que eran verdaderamente perversos. Un asesino implacable hizo asesinar incluso a su propia esposa y a los dos hermanos de ella porque sospechaba que lo estaban traicionando. Se casó por lo menos nueve veces para satisfacer su lujuria y para fortalecer los lazos políticos en sus intereses personales. Así que no nos sorprende que Herodes quisiera matar a Jesús porque él quería ser el único rey judío. Pero había otra razón. Él no era judío de pura sangre. Era en realidad Idumeo, descendiente de Saúl. Y este es un cuadro del antiguo conflicto que nace en Génesis 25 entre Saúl y Jacob. Conflicto que comienza desde el vientre de su madre y que en lo espiritual nos habla de la lucha entre el espíritu y la carne, entre aquello que pertenece a Dios y aquello que pertenece al mundo. Ahora, los magos buscaban al rey y Herodes se opone al rey. Los sacerdotes judíos ignoran al rey. Estos sacerdotes conocían las escrituras y hablaban del Salvador ante otros, pero ellos no se toman el trabajo de ir a buscarle. Citan a Miquea 5.2, pero no obedecen la escritura. Se hallan a 10 kilómetros de Belén aproximadamente y no van a verlo. Los gentiles lo buscan y lo hallan, pero los judíos no. El versículo 9 de este capítulo 2 de Mateo indica que la estrella milagrosa no había sido siempre visible para los magos, pero cuando siguen el camino a Belén, ven de nuevo la estrella y les guía al lugar donde se encontraba Jesús. Obviamente que José y María ya no estaban en ese pesebre donde se habían refugiado para que naciera Jesús. Las escenas tradicionales del pesebre que presentan a los pastores junto a los magos no son fieles a la Biblia ni a los magos en el pesebre, como lo tengo aquí en estos, en este apartado que tengo a mi espalda. Al niño en el pesebre y a los magos alrededor. Lo hacemos para recordar escenas del nacimiento del Señor, pero no son estrictamente bíblicas. ¿Por qué? Porque los magos llegan mucho más tarde. Por esa razón, Herodes manda matar a los niños de dos años para abajo porque averigua de los sabios el tiempo de la aparición de la estrella y entonces calcula que, habiendo pasado tantos meses, lo mejor para asegurarse que el niño muriera era matar a los niños en Belén de dos años para abajo. Pero claro, es que no solo nace en un lugar inesperado, sino que también nace de una forma inesperada. Como un niño indefenso, puso el pie en este mundo el creador del universo. Y Juan escribiría casi 70 años después. El verbo fue hecho carne. La luz verdadera, la que ilumina toda la humanidad, venía al mundo. La palabra estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, pero el mundo no la conoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Más a todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino hijos de Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El verbo fue hecho carne significa se convirtió en humano. Cristo vino a ser el maestro perfecto. En la vida de Jesús vemos cómo Dios piensa y por lo tanto, cómo deberíamos pensar nosotros. Y Pablo nos lo dice en Filipenses 2, haya en vosotros este sentir. En Jesús vemos el ejemplo perfecto. Él es el modelo que debemos ser. No muestra, nos muestra cómo vivir y nos da poder para vivir de esa manera, dice Pedro, capítulo 2, versículo 21. En Jesús tenemos el sacrificio perfecto. Vino a morir por nuestros pecados y con su muerte satisfacer las demandas de Dios para cancelar nuestra deuda de pecado. Aquel verbo fue hecho carne. Mientras que Cristo como Dios fue eterno y nunca creado, la expresión fue hecho, confirma que Cristo adoptó la naturaleza humana. ¿Para qué? Para que el infinito se volviera finito, para que el eterno se volviera tiempo, para que el invisible se hiciera visible, para que el sobrenatural se redujera a sí mismo a lo natural y tú y yo le pudiésemos conocer. Es nuestro Salvador. Es aquel que vino lleno de gracia y de verdad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Celebremos hoy el nacimiento de Jesús y démosle toda la gloria y todo el honor. Oh, happy day 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 When Jesus washed He washed my sins away Oh, happy day Oh, happy day He taught me how To walk To walk Fight and pray Fight and pray And He taught me how to live Every joy Every joy Every day Come on, come on, sing with me Every day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus washed When Jesus was 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 He was my tears away Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day He told me Oh To watch To watch Find and pray Find and pray And To Every day Every day Every day Every day Every day Oh, oh, oh Oh, happy day 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 Sing about this happy day Oh, happy day Sing about this happy day Oh, happy day Sing about this happy day Oh, happy day Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal!